¡Suscríbete al canal! 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 Ok, se salvó Pero no por mucho Mira, porque ahora Uf, casi Está muerta, bien Muerta el primero Fue una mala idea Fue una mala idea Pero como el ult Hizo la ult Tenemos la ulti Tenemos la ulti La tengo, la tengo La tengo, la tengo Tengo, tengo, tengo No, no, no Esto fue una mala idea Me están invitando A un escuadrón Todavía estamos disputando El punto, o sea No, 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 no Mal, 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 mal No, no, no Nos ganaron el team kill ahí No, no, no Mal, 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 mal Me invitaron Ya nos mataron Ya les di Uh, un teleport Por favor dime que Si el teleport es bueno El teleport no es El teleport no es el mejor Pero Hombre Ahí viene el mono ¿Dónde viene el monito? Fue una mala Mala, mala, mala ult Del mono La verdad Porque Malgastó Todo lo que tenía Están ganando tiempo Solamente Así que Bien, bien, bien Ok, están jugando por tiempo Vamos a No, no, no No sabía que estaba solo Pensé que el maldito rojo Que había venido conmigo Pero no Pero no tenemos Alguien en punto Lo que va a hacer Que ellos retrocedan Y eso siempre 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 es bueno Por eso es que Siempre es bueno Tener un tracer O algo así Ahí está Le hicimos bastante daño A Winston Y matamos a Saria ¿La matamos? ¿La matamos? Sí Matamos a Saria Vamos a entrar a punto Con la ulti Nos cubrimos detrás del Matamos al mono Venga, monito Mira, la me mata Solder Hizo su ult Hay que tener cuidado Hay que meterlos a punto Cubrirnos Bien que se buguea La maldita ulti Se buguea Bien Protegimos el punto Y Reaper Vendrá por acá Está muerto Cuidado Saria, Saria, Saria Bien, bien usado El punto Bien usado Cuidado con el mono El mono, el mono, el mono El mono, el mono El mono Nunca es bueno Uh, pensé que lo teníamos Pero no Al menos tenemos el punto Lo que significa que va Vamos a continuar Capturando El problema es que Van a seguir llegando Y necesito Ahí viene el mono Matamos el mono Bien Vamos a por Lucio No, 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 no Mata Uh, no me vio No me vio, no me vio Pero Saria me vio Bueno Seguimos con el punto Lo están capturando No, 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 no Al punto, al punto Entren a punto Si nos quedamos con alguien En punto ¿Qué hace todo el vion? ¿Qué hace todo el vion? Vamos al punto Vamos al punto ¿Dónde está el punto? Qué manía de poner Los malditos escudos Al revés Tenemos que meternos A punto Tenemos que meternos A punto Bien Así es como se hace Chicos Bien Muy bien hecho Con eso matamos Alguien más Que capturamos el punto Otra vez Tenemos que matar A Saria Pero allá Bien Se la pegué en la frente Justamente lo que quería Muerta también Capturamos el punto Mono, 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 mono Mono del peligro Bien Muerto también Usamos nuestra ulti Para limpiar Ok Me mataron Pero Tenemos el punto Ah no Que no lo hemos capturado todavía ¿En serio? Por favor Pero capturen el punto Si esto es súper sencillo Es un punto fácil de capturar Venga, venga Quiero la captura Capturamos Ganamos Chicos Perdí el teleport Pues Como es Venga, venga, venga Solamente hay alguien Solamente hay uno de nuestro equipo En el punto Y Vamos, vamos, vamos Apunto, 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 apunto Venga Todo el mundo apunto Todo el mundo apunto Ponemos cura Ponemos cura Mátenlo, mátenlo Es súper sencillo de matar Por favor Llegó el mono Llegó el mono Me mata, me mata, me mata, me mata Necesito cura Pero parece que el de nuestro equipo No se da cuenta de eso Me mata el mono Me mata el mono Increíble Vamos a matar Soldado, soldado, soldado Ok 50% ya Cuidado con la ult De soldado Bien Estamos cubiertos Por la Por la tranquilidad Nos van a venir a hacer la ult Pero no la vamos a dejar Perfecto 60% Y acercándonos a más Uff Fallé Un headshot con mi bomba Le hace muchísimo daño No podemos descuidar el flanco de frente Por la sencilla razón De que van a venir más Mira, 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 mira Fue una mala idea lo que hizo Está muerto, está muerta No importa, no pasa nada Protegemos, protegemos al equipo Maldita May El mono, el mono, el mono Perdimos el punto Perdimos el punto Como el El maldito mono siempre nos mata Mi preocupación siempre es la misma ¿Por qué ponen el maldito El maldito punto al revés? Capturan, perdemos No, 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 no No, ahora sí, GG Le hicieron bien, pero Esto ha sido una de las batallas más Perdón, vamos a mutear Venga, venga Apunto, apunto Por favor, por favor, por favor No, no 13 minutos y todavía Estamos en partida Fue una muy bien luchada 24, 12 mil de daño No está nada, nada mal Vamos a darle un good round Porque se lo merece todo el mundo Fue una partida bastante Ganaron porque hicieron el último 10 kill Bueno, no fue un 10 kill Fue 4 kills De Reaper con la ult Pero lo hizo porque Winston tiró su escudo protector Lo que hace que Que él se metió dentro del escudo Y desde ahí hizo la ult Así que todos los que estábamos Fuera de eso No podíamos hacerle daño Así que Prácticamente fue una ult De Reaper inmortal Así que Ahora tenemos una Pharah En este mapa Es un poquito mejor Así que El que gane este punto Gana Así que vamos allá Este punto me gusta Es mi punto favorito Y especialmente Si hay un Bastion Probablemente el otro equipo Se pille un Bastion Porque son un poco más Yo no sé por qué Cuál es el empeño De llegar a punto Me van a matar Por cierto ¿Qué hace mi equipo? Ah, persiguiendo a Mei Claro que sí Manera más estúpida De meterse a punto Quería posicionarme Enfrente Para tener el primer captura Pero parece que Se lo van a llevar ellos ¿No? Se lo llevan ellos Pues perdimos el mapa Porque este mapa Es prácticamente imposible De recapturar Como no Uff Como no me Como no me ayuden Estoy muertísimo ¿Me brinca alguien? Mierda ¿Qué sabía yo? Uff No, nada, nada GG Ya le puedes decir El GG Que ya Están todos en el punto Estos no están Ahora No sé qué les pasó ahora Que están ahí Este punto Es súper complicado De De atacar Y no sé Y no sé por qué Ahora están yendo A por kills Al otro lado Del mapa Cuando deberían Estar centrados Bien Un kill Bien 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 No 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 Chicos Pero Que hacen En punto Por favor Uh Ahora tenemos escudo Ahora esto puede cambiar No te preocupes Que 60% ya Diva mató a Mei Están atacando El generador de escudo Probablemente Ya lo destruyeron Y si ya lo destruyeron Perdimos Porque sin el escudo No servimos para nada Prácticamente Ahí está muerto ese Y Lucio también está muerto Buah Gasturamos el punto Hay una torreta Uff Uff No sé cómo me salvé Pero me salvé Y este desgraciado Ok Lo vamos a seguir Porque está muerto Esto Fue una Una manera de gastar Mi ult Bastante fuerte Pero bueno Todo sea por Evitar que Reaper Haga su ult Si Reaper No hace su ult Estamos bien Disputando el punto ¿Quién está Disputando el punto? Ah Venir por este lado Es horrible Tenemos una Zarya Por acá Mira En serio No le puedo dar Desde ahí Pero si le estoy viendo Van a Tengo que tener cuidado 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 Muy buena Muy buena Esa ulti Un tiro en la cabeza No 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 Estoy muerto Aquí Soy un patito Muerto Aquí Muerta Bien Un poquito de vida En el medio 55% Ya Cuidado No 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 Lo mataron Bien Debieron haberlo Dicho antes Para no gastar La ulti De Sinjata Pero bueno No 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 me estaba esperando Esto No 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 En serio Perdimos el punto al final Que hacen con subida Mientras sigamos ahí Seguimos subiendo puntos No 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 A punto A punto A punto No Capturaron el punto Perdimos chicos Ya es imposible capturar Yo tengo 60 de ulti Ya no voy a dar cero la ulti No había visto el escudo Uff Ponemos vida No tenemos que llegar Tenemos que hacer algo Ahí está Muerto Muerto, 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 muerto Soldado No, no, no Que me mata, me mata Me mata, por favor Alguien mate a May Por el amor de Dios Entra a punto Entra a punto Uff Perdimos Perdimos Uff, que buena esa Por favor déjame llegar a punto ¿Dónde está el teleport? ¿Dónde está el teleport? ¿Perdimos? ¿Perdimos? Claro que sí Perdimos el punto No No 35 eliminaciones 29 asesinatos En objetivos 3.000 de sanación 15.000 Bueno La ulti Esa es la ulti de Winston ¿Verdad? Sí, la ulti de ahí Mira Ahí tenía la ulti Winston le tiró el escudo Y ahí ya no podíamos hacer nada Prácticamente Entonces después Este se tiró a suicidarse Como siempre Pero bueno Así que bueno chicos Aquí han visto El mapa de Oasis Espero de verdad Que les haya gustado Muchísimo este mapa Si quieren ver más gameplay De este O otro mapa De De Overwatch Solo déjenlo en los comentarios Dejen su like Por favor Y muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!